Por estar en segunda vuelta junto a Guillermo Lazo, que va a generar el cambio, pretendemos un cambio, hablar del cambio, proceso de cambio. La unidad por el cambio, no el cambio, profundo cambio, por el cambio. El cambio que proponemos junto a Guillermo Lazo para cerrar la Cenecid. Y con ese dinero que nos vamos a ahorrar, dar más créditos educativos. Cerrar la Cenecid, más créditos educativos. Más créditos educativos. Cerrar la Cenecid. Y eso es un cambio, el cambio por el cambio. El cambio, 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 el cambio es el cambio. El cambio es el cambio.